¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. ¿Qué pasó en Ramos, Arispe, Coahuila? Lamentablemente, un joven de 14 años atacó a la maestra en pleno salón de clases, con una navaja la apuñaló. Reportan a la maestra estable y, bueno, pues destacar que este joven fue puesto a disposición del Ministerio Público Especializado, tratándose de un menor de edad. Hay que destacar que esto fue en la secundaria Rubén Moreira Valdés, así se llama esta secundaria, como el exgobernador prista de Coahuila. Y, bueno, pues destacar que, de acuerdo a la Secretaría de Educación actual, se va a reforzar el operativo Mochila Segura. Pero no solo es con ese tipo de medidas, sino se trata de ver qué está pasando con los jóvenes en las familias, qué está pasando en los centros escolares. Esa violencia, sin duda, es inaceptable, pero hay que atacar las causas de la violencia. Y, bueno, pues destacar que mientras era atacada esta maestra, varios jóvenes también se levantaron para tratar de ayudarla, varios jóvenes valientes. Así que son otras escenas más de violencia, sobre todo en Coahuila, que tiene diversas problemáticas respecto a la inseguridad. La inseguridad de Coahuila La inseguridad de Coahuila La inseguridad de Coahuila La inseguridad de Coahuila